El capítulo quinto, verso 26, 16 Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nuestros labios la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Estas palabras del apóstol, en esta segunda carta a los corintios, nos dan en primer lugar la gran noticia de que la persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo que el Espíritu Santo quiere realizar en cada uno de nosotros es eso, una nueva creación, ir desplazando al hombre viejo todo aquello que hay en nosotros de pecado, de carnal, como lo llama San Pablo, no únicamente en el campo de la lujuria, sino en todo lo que sea pecado y en todo lo que se haga al margen del Espíritu. Y en lugar del hombre viejo, el Espíritu del Señor va creando en nosotros ese hombre nuevo, que es la copia de Cristo, que es la imagen de Cristo, la prolongación de Cristo, el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Es a través de esta reconciliación con Dios y con los hermanos como nosotros vamos siendo la nueva creación. Al hablar de creación, hablamos de una obra de Dios, el hombre no puede crear, el único que crea es el Espíritu, porque es hacer algo de la nada. El hombre nuevo lo hace el Espíritu Santo de la nada en nosotros. Nosotros no podemos hacer una sola gracia por más esfuerzos que pongamos. Todo es gracia. Sin mí nos dice el Señor, nada podéis hacer. Nosotros nunca podemos empeñarnos en realizar el bien por nuestras propias fuerzas. Terminaríamos en fracaso. San Pablo, que conocía muy bien el plan de Dios, decía primero que necesitábamos esta acción del Señor y que lo que actuaba en nosotros era y con nosotros era la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo, decía él. Tenemos claro que aportar. Tenemos que tener oración, tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que luchar, tenemos que evitar ocasiones, pero la acción principal es siempre del Espíritu Santo, es la gracia del Señor ante todo con nosotros. Todo lo podemos, decía el apóstolo, en aquel que nos comporta. Sin el Señor nada, pero todo lo podemos con el Señor. Y luego el plan de Dios es que como nuevas criaturas seamos artípices de la reconciliación. Él nos invita a reconciliarnos primero con Dios, pero después a ser ministros de reconciliación. en este empeño por el reino de Dios debemos buscar primero nuestra reconciliación con el Señor de la cual hablamos ayer, pero debemos después prolongar como ministros del Señor la reconciliación y llevarla al mayor número de personas. ¿Cuál fue por ejemplo el secreto de Juan XXIII? No fue su gran sabiduría, claro que tenía su preparación, pero él no tenía toda la riqueza intelectual de Pío XII, su predecesor. sin embargo es un hombre que entra tal vez como ninguno en esta época en el corazón de la humanidad. ¿Por qué? Por su bondad y porque él decía que había que buscar lo que unía y no lo que separaba. Y la preocupación de este hombre fue unir, acercarse a los demás, acercarse a los marxistas, acercarse a los ateos, acercarse a los pecadores para ver cómo iba consiguiendo la unión, unir y no separar. Si nosotros lleváramos esa consigna, ¿cuánto conseguiríamos también como instrumentos del Señor, como ministros de reconciliación? Yo creo que en este campo es mucho lo que podemos hacer. Recordemos que la acción del Señor se realiza con la cooperación nuestra. Nosotros podemos cooperar con el maligno para la destrucción del reino de Dios o podemos cooperar con el Espíritu Santo para la extensión del reino de Dios. si en lugar de separar unimos, el cambio será realizando cada vez más profundo en nosotros y en las comunidades donde nos encontremos y en el medio donde trabajemos. vemos vemos como hay gente que solamente tiene el empeño de dividir, de separar, critica, comenta, agranda las cosas, hace comentarios negativos, se llega hasta la calumnia, todo con el ánimo de separar. en cambio el Señor habla de los pacíficos como bienaventurados, ellos son los hijos de Dios y quienes son los pacíficos, no los tranquilotes, son los que hacen la paz, pacífico quiere decir el que hace la paz, el que está construyendo unidad, comunidad, el que está trabajando en esa línea de la reconciliación. Pero claro que para trabajar en la línea de la reconciliación tenemos nosotros que encontrar primero de una manera creciente la sanación en este campo del resentimiento. Cuando yo hablo de odio no lo quiero manifestar aquel sentimiento que a veces domina a la persona que la lleva a la venganza que quiere destruir al otro, no, odio es aquello que queda en nosotros como fruto del amor que no recibimos en un momento dado o también como fruto de una ofensa recibida. El solo hecho de que una persona no nos dé el amor que esperamos de ella nos hiere y esa herida es la que llamamos odio, ese resentimiento allá profundo en el cual a veces ni hemos pensado, del cual a veces no tenemos conciencia pero que es más real y que influye más en nuestra conducta de lo que nos imaginamos. Hay que avanzar entonces en la línea del perdón y aquí entonces recordemos en primer lugar una distinción que es muy importante perdonar con la voluntad y dejar ya de experimentar la angustia la desazón por la ofensa recibida lo que el señor nos pide es que perdonemos con la voluntad y después que le pidamos la sanación de esa herida para que seamos esa nueva creación ese hombre nuevo semejante en lo posible a Cristo nuestro señor nosotros cumplimos el mandato del perdón si con la voluntad decimos quiero perdonar a Pulano de tal me decido a perdonarle en una etapa posterior el señor me irá sanando de esa angustia de ese dolor que me causó esa persona pero con el señor me reconcilio si con mi voluntad perdono deseo perdonar quiero perdonar me comprometo a perdonar cuando la persona toma esta decisión puede recorrer estos tres niveles para ir creciendo en el perdón el primer nivel o el primer paso es orar por esta persona pedir para que el señor llene de bendiciones a esta persona en el texto que leímos esta mañana el señor nos dice orad por los que os persiguen y calumnian y podemos decir que cuando empezamos a orar por alguien que nos ha herido ya le hemos perdonado ya el perdón es una realidad podremos progresar en él pero será una realidad pero hay un nivel más alto y es cuando en esa oración nosotros pedimos la felicidad para esa persona que nos ha atormentado no vamos a pedir ya una cosa en general únicamente sino que vamos a pedir para ella la felicidad vamos a decirle al señor pero de todo corazón bendice a esta persona hazla feliz haz que prospere haz que cada día se sienta más plena llénala de tus bendiciones esa oración por la felicidad del otro del enemigo va aumentando en nosotros el perdón va siendo cada vez más profundo va siendo cada vez más real más intenso pero viene un tercer nivel o un tercer paso y es cuando nosotros le pedimos a cristo que haga fluir y pasar su amor a esa persona a través de nosotros al principio nosotros podemos pedirle al señor que le dé su gracia pero ahora en este paso posterior nosotros le decimos al señor haz que tu gracia pase a través de mí como canal para que llegue a esta persona para esto es importantísimo visualizar imaginar usar bien la imaginación la imaginación que puede perjudicarnos muchas veces santa teresa la llamaba por eso la loca de la casa porque cuando menos pensamos está trayéndonos unas imágenes tontas que pueden ser principio de una tentación etc es un elemento maravilloso como parte de nuestro ser que podemos emplear con mucho provecho para el bien nosotros podemos visualizar en este caso a esta persona por ejemplo que está a los pies primero de Jesús crucificado y pedirle al señor que haga descender su sangre preciosa sobre esta persona que la bañe con ella que la lave con ella pero en un paso posterior podemos visualizar otra escena en la cual está Cristo está esta persona que nos ha herido y estamos nosotros y ahí en un diálogo con el señor a quien vemos lleno de amor para ella y para nosotros pedirle que por qué no hace pasar su amor el que le tiene a esa persona a través de nosotros que no le llegue ya directamente sino que le llegue a través de nosotros como de un conducto de un canal y entonces tener un encuentro los tres Cristo que nos da su amor y que nos tiene tan cerca de esta otra persona que ese amor llega inmediatamente a esa persona así se va adquiriendo entonces un progreso en esa sanidad interior y cuando conseguimos esto se va logrando ya la sanación de las emociones duras que nos causó esa persona cuando hablamos de esta sanación del perdón no vamos a hablar del olvido de lo que ha sucedido la sanación no es perder la memoria pero la diferencia está en la manera como vamos a recordar aquel momento doloroso con esa persona ya no vamos a sentir rechazo angustia resentimiento odio sino que vamos a sentir una gran paz una gran paz vemos como la paz es el don del señor es el regalo que él da mi paz os dejo mi paz os doy no como la da el mundo la paz no puede ser fruto del esfuerzo nuestro por grande que sea es un don que trajo cristo a la tierra gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad quienes ama el señor ese es el gran don de cristo pero para recibirlo es necesario cumplir lo que él nos ha ordenado perdonar como lo hizo él perdonar de corazón y nosotros experimentaremos su paz cuando unidos a él y unidos al hermano que nos hirió pedimos que nos invada nos envuelva el mismo amor del espíritu santo entonces lo que antes nos perturbaba con el recuerdo ya nos produce tranquilidad y nos produce paz esa mañana les decía que era muy bueno pedirle al señor la luz sobre cuáles han sido las personas que más nos han herido hacer esa lista y empezar ese tratamiento de perdón ese recorrido del camino del perdón para ir sintiendo cada día más libertad interior todo resentimiento nos ata y todo perdón verdadero nos agiliza nos libera puede ser que el mismo tema de la oración tenga que ser el recuerdo de esta persona y de ese acontecimiento pero podemos entonces convertir esa situación esa herida en tema de oración a veces la gente le dice a uno pues yo tengo muchas distracciones en la oración o no he podido orar porque he estado en una situación muy tensa con tal o cual persona y así no se puede orar a esa persona hay que decirle usted si puede orar si convierte esa situación en tema de oración yo sé que es imposible que esa persona olvide esa herida profunda que tiene al llegar al sagrario por ejemplo y que pueda disfrutar de una comunicación intensa del señor en ese momento esto es imposible ella tendrá que estar a los pies del señor con toda su herida pero si empieza a analizarla con el señor si empieza a tratar el problema con el señor si empieza a visualizar a cristo al hermano que nos hirió y nuestra realidad y hacer lo que hemos dicho tal vez más pronto de lo que creemos podremos serenarnos pacificarnos experimentar la realidad del perdón y podremos entonces entrar ya liberados en un intercambio de amor con el señor seguramente se dará el caso de que una oración que empiece con una profunda herida si se convierte en oración si es oración termine en una experiencia del amor del señor porque él se hará presente de una manera especial cuando hemos perdonado por amor a él y cuando hemos amado al hermano con su mismo amor y hay otro punto importantísimo al cual voy a referirme brevemente porque no hay mucho tiempo y es la necesidad que tenemos muchas veces y creo que todos de perdonarnos raras veces uno cae en la cuenta de que necesita perdonarse y hay gente que puede tener principalmente odio a sí misma más que a los demás y ese odio personal acumulado a través de toda una vida dificultará también la experiencia del amor del señor a mucha gente le oye uno decir sobre todo en determinados momentos a mí nadie me quiere a mí nadie me acepta en mi misma casa no me quieren a mí nadie me aprecia todo mundo me desprecia la persona que habla así es una persona negativa que se odia y desprecia a sí misma que no sabe lo que es amarse y que por lo mismo que se odia se desprecia cree y eso es lo lógico que los demás tienen la misma actitud frente a ella es natural que si yo estoy convencido de que soy una miseria de que no merezco sino desprecio que no valgo nada crea que los demás piensen lo mismo y actúen de idéntica manera la infancia influye en este campo en nosotros más de lo que nos imaginamos nuestros padres nuestros hermanos los maestros de la escuela los profesores de colegio los tíos tanta gente nos dijo cuando éramos niños mucha cosa negativa usted no sirve para nada usted no va a llegar a ninguna parte usted es un inútil cada uno tiene cualidades especiales pero nadie las tiene todas y una niña o un niño que puede ser muy bueno por ejemplo para matemáticas puede ser malo para artes para trabajos manuales y al fracasar allí pues va a encontrar un rechazo una frase negativa hay una realidad y esta mañana la notaban ustedes y es que nosotros generalmente oímos cosas negativas y rara vez cosas positivas un psicólogo dice que por 20 cosas negativas que oímos si mucho oímos una positiva y cuando tratamos a los demás nos pasa lo mismo rara vez los alabamos los alentamos y cuando hay algo que nos disgusta pues lo reclamamos esa es nuestra falla desafortunadamente y claro está que dada esa realidad se va creando en las personas la imagen negativa no sirvo para nada no puedo hacer nada no voy a llegar a ninguna parte porque desde niño oyó estas frases y llegó en el subconsciente a convencerse de esa realidad y muchas veces cuando a esa persona se le dice algo laudatorio lo rechaza no cree en la sinceridad este es un mentiroso él no cree eso él está fingiendo porque es tan profundo el convencimiento que tiene de su miseria que cree que los demás no pueden sinceramente decirle una cosa buena pues bien aquí entonces entra la gran necesidad de perdonarnos de perdonarnos nuestras deficiencias todos hemos tenido debilidades todos hemos cometido equivocaciones todos hemos tenido fracasos y a veces guardamos un resentimiento personal por todo esto que ha sucedido y mientras no lleguemos a perdonarnos primero a nosotros no lograremos tampoco perdonar a los demás el mandamiento del amor del señor es amarás al prójimo como a ti mismo amarás al prójimo como a ti mismo luego la persona que no se ama no puede amar al prójimo porque es como a ti mismo si ella no tiene sino odio para ella si no tiene sino la idea negativa si no se ha perdonado tampoco podrá perdonar al otro podríamos decir también perdona al otro como te perdonas a ti mismo luego hay que empezar por el amor personal que eso no es muy distinto del orgullo y luego por el perdón personal en la formación a veces se hace hincapié en la necesidad de que la persona nunca admita una cualidad y que en cambio viva convencida de sus defectos únicamente para que luche por corregirlos y se le dice a esa persona que si llega a descubrir una cualidad y cree en ella es un acto de orgullo ahí es donde está la mala formación la verdad es muy distinta nosotros todos hemos recibido grandes cualidades del señor y debemos amar al señor por todo lo que nos ha dado si yo llego a la idea de que no tengo nada de que no sirvo para nada de que no tengo sino defectos pues como voy a alabar al señor que gratitud va a haber en mí para él ninguna maría la más humilde fue la persona que en el magnífico vibró de alegría porque el señor ha hecho en mí cosas grandes ella en su humildad que es auténtica virtud dijo soy la sierva del señor y eso era ella hágase en mí sierva del señor según tu palabra pero ella redescubrió toda la riqueza que en su cuerpo y en su espíritu había puesto el señor las maravillas que había hecho en ella y por eso llena de felicidad proclamó la gloria del señor alabó al señor nosotros tenemos que aprender a descubrir todos los valores que el señor ha puesto en nosotros para alabarlo ya les decía ayer que en la renovación uno va creciendo es en la oración de alabanza es lo que va reemplazando a la queja de antes la alabanza por todo lo que nos ha dado por todo lo que ha hecho en nosotros los psicólogos dicen algo muy importante que la mayor necesidad de toda persona humana es amarse y aceptarse dos términos distintos amarse porque esa persona es la obra de dios porque esa persona es hija de dios y por tanto está llena de riquezas dios enriquece maravillosamente a cada uno de sus hijos dios ama a todos sus hijos esos hijos deben amarse con el amor del padre deben descubrir las riquezas que el padre ha puesto en ellos para alabarlo para glorificarlo para bendecirlo para decir su propio magnificat cada uno de nosotros debe decir su himno de acción de gracias todos los días por las riquezas que ha recibido del señor pero todos tenemos también defectos y limitaciones y entonces la necesidad que tenemos es la de aceptarnos con paz aceptar con paz aquellas limitaciones que no tienen solución hay defectos físicos que no tienen remedio una persona puede tener un defecto en su cuerpo eso será de por vida aceptar con paz no quedarse mirando ese defecto únicamente para amargarse y para no agradecer al señor para quejarse antes sino descubrir toda la riqueza que hay en ella en su cuerpo por ejemplo en ese caso para bendecir al señor y aceptar con paz y aún bendecirlo por esa limitación que tiene cuando la persona aprende a alabar al señor llega a un momento de gran madurez espiritual yo quiero recomendarles muy insistentemente la alabanza porque es poderosísima para conseguirlo todo el poder de la alabanza hay varios libros escritos con ese título el poder de la alabanza lo que podemos conseguir cuando en lugar de la queja ponemos la alabanza no quedarnos con la quejabanza que es esa mezcla de quejas y alabanzas en un ratico alabamos y después nos quejamos la quejabanza que generalmente es la actitud que hay en nosotros aquí hay una cosa también muy práctica en el campo de la visualización y es ponernos con la imaginación frente a un espejo con Cristo a nuestra espalda y ver como Cristo y nosotros estamos viendo allá en el espejo los defectos que tenemos y ver como Cristo nos dice no te desalientes por eso él nos pone las manos nos estamos imaginando la escena sobre los hombros sobre la cabeza y lleno de bondad nos dice yo no te rechazo por ese defecto tú no eres tan inútil como te dijeron tú si sirves para mucho sirves para recibir mi amor quien no puede recibir el amor del señor y la persona que recibe el amor del señor es la persona más útil no olviden esto san juan de la cruz dice que un acto de amor puro a dios es más importante que todas las obras que hagamos en el apostolado esto es difícil admitirlo y sobre todo en esta época cuando se ha llamado alienación a la misma oración y cuando se habla únicamente de la acción de la eficacia de la técnica y esa es la gran verdad una veces cree que pierde el tiempo pasando ratos a los pies del señor y tal vez a más de usted le habrán dicho que deje de perder tiempo y que trabaje más que equivocación tan grande claro que tenemos que trabajar pero el mejor servicio que prestamos a la iglesia es el rato que dedicamos a recibir el amor del señor amar al señor amar a la iglesia con su amor esos momentos de encuentro con el señor son los que van a dar fecundidad al apostolado son los que verdaderamente van a enriquecernos van a fortalecernos es con este cristo que nos está viendo y que está viendo nuestra realidad en ese espejo que nos conoce profundamente es en ese cristo en donde podemos encontrar nosotros la capacidad de perdonarnos como vamos a odiarnos y a no perdonarnos cuando vemos que cristo nos sonríe y nos ama con nuestras limitaciones miren la maravilla del amor del señor es que es un amor sin condiciones el amor humano generalmente es condicionado y por eso a veces nos hace tan poco bien porque el amor condicionado no hace bien fíjense en lo que pasa lo que nos pasó de niños si usted saca cinco en todo la calificación de ese entonces será cinco pues le vamos a harta el paseo el paseo a la costa o el reloj o la bicicleta en fin el regalo pero si saca cinco en todo si gana el año si empieza a obedecer le voy a dar un premio son manifestaciones de amor pero condicionadas si uno hace tal cosa que tal que el amor del señor fuera condicionado la maravilla del amor del señor es que nos ama sin condiciones por el solo hecho de haber sido bautizados fuimos sus hijos y nos ama como a hijos nos ama como padre por el hecho de entrar a la iglesia fuimos ya la esposa de cristo cada uno de nosotros y el esposo divino ama a su esposa con sus defectos él la va purificando para presentársela un día sin mancha y sin arruga ese es su plan pero no deja de amarla por las arrugas que tenga primero o manchas porque la ama precisamente quiere liberarla de ellas esa es la acción del señor vamos a pedirle mucho en esta tarde la gracia de obrar de acuerdo con estas luces que el señor nos va comunicando porque si vamos avanzando en este campo de la reconciliación del perdón nos iremos preparando y disponiendo para recibir todo este amor que el señor quiere comunicarnos que le